Hola amigos, saludos desde la India, pues espero estés muy bien acá en la India Oye, acabo de ver tus stories en Instagram, pues me pasan mis amigos mexicanos Pues hermano Luisito, me encantan tus vídeos Y quiero decirte de mí, pues me llamo Deepak, tengo 33 años Llevo trabajando en turismo casi... Llevo casi 10 años trabajando en turismo, pues grabo vídeos de la India Yo soy primer youtuber en español Pues acabo de saber que, enterarme que buscas las personas que hablen también el inglés Cualquier tipo de colaboración, bueno hermano, pues ya están mirando Ya están viendo que hablo muy bien el español Soy licenciado en español Y bueno, he grabado varios vídeos por los temas... O sea, sobre la India, religión, lugares turísticos Todo en excelente español Pues hermano, nada más, pues si podamos colaborarnos Si estás en la India, donde estás, te busco Yo vivo en Agra, pues también estoy casada con mi amor Ella es latina, ella es boliviana Amor, saludalo Hola, amor, déjame... Amor... Bueno hermano, siempre veo tus vídeos, son demasiado interesantes Y me agradaría, la verdad, me encantaría trabajar contigo y colaborar Y la verdad, yo soy de la India, nací en India Y me encanta mucho viajar Y podemos hacer algo junto, hermano, pues Y grabar mejores vídeos de la India Porque yo nací aquí Es un mundo, estás en un mundo muy diferente Estás en un país con la cultura milenaria Es maravilloso este país Tenemos muchos lugares turísticos La verdad, aún te van a faltar Y bueno, puedo mostrar en tus vídeos la India real contigo O bueno, lo que estás buscando sin necesidad la persona Cualquier tipo de colaboración Me puedes hablar, amigo Soy Deepak Mi canal se llama Deepak por las Indias Y aquí te estoy etiquetando Y creo que nos necesitamos Saludos Saludos